Saludos amigos, estamos viendo un palo encebado aquí, intentando ganar el premio allí. Saludos a todos, repárate de video en el Salvador. Saludos a todos, repárate de video en el Salvador. Saludos a todos, repárate de video en el Salvador. Saludos a todos, repárate de video en el Salvador. Saludos a todos, repárate de video en el Salvador.